Tele música Todo el mundo latino, sus estrellas, el color, el ritmo, la seducción y la alegría En 24 horas sin descanso, los 365 días del año Llegando a más de 5 millones de hogares en todo el continente americano Tele música, la señal que le da vida a la televisión